Cis me lo pide, porto bonito y sus Pa, 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 que vean lo rir Que tu etas, que tu etas Las cosas tienen que apretar En la caja ando sus Pero por ti me quito Cis me lo pide y yo me porto bonito Ay, ay, tu no eres baba Cis, tu eres baba Sos Friquita una maceta the house La gusta en los trillos cuando estén las nantas El novio nos sirve de une lo bosta Ay, 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 ay Dale, pa, lecudite, no demexar ichite Aquí no va a poder llegar los act Cis, Right, dame contenido Chorel, ch 확 재�ido ¡Gracias!